Yo quería comentar primero las similitudes que yo vi que tenía la cultura africana con la cultura indígena que existió en nuestra isla. Por ejemplo, mencionaron cómo ellos tenían una canasta en la que ponían los huesos de los muertos. Y existe una leyenda, un cuento, que ellos ponían los huesos en una canasta y entonces de esa canasta salía como todo un río. La leyenda de Caracaracaolo. Eso, es que es un nombre demasiado largo para yo recordarlo. ¿Qué otra cosa? También todo eso de la colonización, o sea, los conquistadores queriendo dominarlos a ellos y queriendo traerles cosas bonitas para ellos soltar su propia cultura y poder trabajar para ellos. Y cómo mostraron, o sea, mostrándote primero todo el arte de ellos y comparándolo con la naturaleza, diciendo cómo la forma en la que ellos los hacían era bastante preciosa. Y luego mostrándote cómo al llegar entonces los blancos, para poder hacer muchos más, mucho más arte, entonces perdía todo el toque original, todo el toque de arte que realmente tenía al inicio. Sí, la esencia. Exactamente, la esencia. Y se convertía en simplemente una fábrica para poder saciar lo que quería conseguir, pues, el blanco. Me fascinó. ¿La segunda historia? Ay, yo no me puse a pensar en eso. Yo no quise. Y fue la noche entera y no... Eso no fui yo que lo dije. ¿Es Daniela? Y después, ¿quién han grabado? Paldito. Bueno, yo tengo dos cosas que en verdad me llamaron mucho la atención. Una es que desde que ellos estaban hablando como de las estatuas al principio, que fue antes de entrar en la parte de los negros, yo de una vez como que asocié eso con el ser humano, o sea, como que ellos mostraban las diferentes caras, o sea, los diferentes rostros de estatua, pero yo sentía que de alguna manera ellos lo que querían decir es como que al final era lo mismo. Y como que yo lo asocié con la realidad y como que pensé en que al final no importa cómo seamos nosotros, los seres humanos, o sea, cómo nos veamos físicamente, al final somos lo mismo, o sea, como que no importa. O sea, como que desde el principio tuvo ese tema del racismo, de la inclusión, y como que es un tema que en la actualidad es súper importante que la gente vea ese documental porque de eso es que se está hablando ahora mismo. Y no solamente por el racismo, sino por la inclusión de género y todos esos temas. O sea, como que al final yo entendí que era todo el mundo igual. O sea, como que todos esos temas. Y también el problema de la vanidad, que es un problema muy grave en la cultura contemporánea. El problema de la vanidad es que hay mujeres, literalmente, que se mueren por anorexia, por bulimia, que no se aceptan a sí mismos porque no tienen el cuerpo que dice el hombre de comunicación que se debe tener. Es una locura, ¿no? Sí, sí, 100%. Claro, no es tan extremo como lo del racismo, pero el racismo también es económico, no solamente un abuso psicológico. Exacto. Porque un gran abuso psicológico, son 500 años diciéndole que como tú eres negro, tu posición es peor. No porque tú seas mejor persona por persona, porque tú seas más capaz o menos, simplemente porque tú no seas más oscuro. Exacto. No, a mí me gustó demasiado ese documental, porque el mensaje, yo no sé, yo creo, me imagino que esa es la primera historia, porque yo la identifiqué de una vez, no sé, no sé, pero es que de verdad como que lo que habla ahí, y otra cosa que iba a mencionar, es que el narrador habla como echando un boche, o sea, como que es imperativo su modo, o sea, como que él lo está diciendo y desde el principio él está mostrando, ahí sí es muy chula la cultura africana, pero mira qué han hecho con esa cultura, y mira cómo los blancos se han aprovechado, como dijo María, de simplemente industrializarlo y hacer lo que le da la gana, y le quitan esa esencia propia de ello. Y no, o sea, a mí me gustó demasiado, como que él estaba haciendo como un llamado de atención ahí, muy duro. Sí, un gran llamado de atención que lamentablemente sigue teniendo la misma vigencia hoy, que hace los 50 años que se estrenó. Una gran pena. ¿Quién es un momento primero? Jorge, Luna, Laura, por Ruta. Vámonos con Luna. Y después de Daniela, vámonos, Luna. ¿No la tenías primero tú, Laura? Sí, pero lo mío era más, que yo quería comentarle que me pareció muy curioso, que ellos, los blancos, los colonizadores, no querían que el negro tuviera nada, o sea, empezó con el arte, se metían con sus artes. Siguió con los bailes, era más entretención. Incluso con la religión, después de que se la introdujeron, y se la metieron, y se la impusieron, cuando ellos quisieron adaptarlo a la cultura africana, a ellos, lo censuraron, o sea, no le querían dejar nada. Y a eso le pongo. Sí, a mí me gusta eso que tú dices, cómo lo presenta también el documental. Porque el documental no se lo deja ver, no se lo muestra como, completamente como es. Pero no exagera, de lo que ocurre a veces, con una pequeña presentación. O sea, no exagerar hace que aunque tú de primera instancia no lo creas, que literalmente hay millones de personas que no creen que el racismo existe, tú puedes verlo porque no te lo están diciendo en la cara, mira, ustedes son racistas, o mira qué malos son los racistas. Ustedes lo están mostrando nada más. Y a los racistas hay que hacerle eso. Porque ellos no saben que lo están haciendo mal. Son muy pocos los racistas que se reconocen como que es mal lo que hacen. Y ese es quizá uno de los peores problemas que tienen los racistas. A ellos, a la gente no saben. No, él sí porque sí sabe lo que está haciendo. Yo creo que él sí sabe. Vamos a ver Luna y Dure y Jorge. Profe, que hablen los muchachos primero, porque yo creo que yo fui la última que levanté la mano. Jorge. No, Luna, yo la he levantado después que tú. Bueno, pero yo iba a decir que en verdad este documental me pareció muy interesante. Que de hecho está batallando por el primer lugar de lo que hemos visto con el hombre de la cámara. Y algo que yo quería mencionar era como que lo mismo que se habló ahorita, que todo lo que se muestra en el documental son cosas que están pasando actualmente de la apropiación cultural de parte de los blancos hacia los africanos y todo eso. Y también, o sea, vamos a hablar de la segunda historia ahora, porque yo tengo varias aquí. Sí. Bueno, yo voy a tirar una. Yo puse una que... Esta fue cuando yo vi la primera parte del documental. No estaba muy seguro que es. Es que las personas se recordarán de lo que hicimos y no de quiénes fuimos. Esto yo me fui con esto porque podemos ver cómo recuerdan el arte africano, todas las cosas que se hicieron, o sea, todo lo material, pero nadie se acuerda, o sea, quiénes fueron ellos. O sea, pueden hablar de sus hechos, de lo que hicieron, pero profundamente no pueden hablar de quiénes fueron, por así decirlo. Sí, eso es muy fuerte de lo que comentaron. Esa es una cosa que la puso Márquez. Yo estoy seguro que eso fue Márquez que la puso. Porque Ana René es muy bueno, excelente, maravilloso, pero Márquez es mejor, más profundo. Yo me imagino que fue. Esa es una idea de Márquez. Esa certeza da. Entonces, Luna, ¿me quedan tres minutos? Sí, yo lo sentí más como un reportaje porque me dijeron todo claro, pero sí, es una segunda historia. Esto fue lo que yo entendí. Que el blanco quiere lo que le puede ofrecer al negro, pero no al negro. Para competir veíamos cómo ponían a los africanos porque eran más rápidos, aunque su país fuera blanco. También vimos cómo ellos querían el arte, pero no querían los rituales y cosas de ellas. Porque en verdad es exótico. En África, una obra de arte, cosas que hacen en los tribos son baratísimas, pero los blancos las compran y las revenden y las tienen puestas en su casa. Eso es más ahora. Yo entendí cómo esa para mí fue la segunda historia, si tiene. Que el blanco quiere lo que puede ofrecer al negro, pero no al negro. Con un interés. Rura. Más que la segunda historia, yo quería mencionar alguna cosa que yo anoté del documental. Que, por ejemplo, estaba la imagen, lo que usted nos comentó, de que Dios era como que el primer diseñador. Yo vi eso un poco relacionado con la primera parte del documental. Entonces, yo estaba viendo también, cuando llegó la parte de las figuras, de las estatuas, que como que, oh, entonces la figura negra, son menos divinas. Porque ellos hacían como que la comparación de, ah, este podría ser Dios, o este podría ser Jesús y el Ave María. Pero, como son negros, no pueden, no pueden ser eso. No pueden ser la Sagrada Familia. Exactamente. Entonces, como que también la parte de que todos llevaban una máscara, donde ellos van por la tribu y ellos representan, que cada cosa tiene una máscara. O sea, todos absolutamente tienen una máscara. Yo estaba pensando que quizás eso fuera algún tipo de metáfora para el hombre, para el ser humano. Y para cómo nosotros queremos categorizar todo, como que ponerle un nombre a todo, cuando hay incluso cosas que son más divinas y más grandes que el nombre que tú le puedas dar. Danila, ¿de nuevo? Pero, ¿entramos al otro asunto que se va a caer? Ah, tú hablamos dos minutos. Bueno, no sé. No, pero sí. ¿Entramos al otro entonces? Ok, ¿entramos? ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias!